bienvenidos a este canal dedicado al culto de la santa muerte en este vídeo veremos una serie de consejos para fortalecer la fe en la santa muerte no hay un orden específico para los siguientes consejos y todos son igual de importantes así que comencemos deja de hacerte la víctima es importante que para fortalecer la fe dejemos el papel de víctimas que porque me pasa esto o aquello que porque se fue fulanito o fulanita que porque no me va bien que todo lo que hago que todo lo que hago está mal y no sé por qué yo le echo muchas ganas pero nada me sale bien bueno esto último fue una estrofa de la canción del tri pero que ejemplifica lo que quiero decir en lugar de hacernos las víctimas hay que aprender a dejar nuestros problemas en las manos de la santa muerte en lugar de hacerse la víctima hay que aprender a confiar en la santa y saber que sea cual sea la situación puedes y debes confiar en ella tener la certeza de que no hay problema ni persona que no se doblegue ante su voluntad antes de decir por qué me pasa tal cosa deberíamos decir santa muerte en ti confío mi fe está puesta en ti y sé que contigo en mi vida no hay nada que temer quita todas tus dudas de una vez por todas quita de tu mente frases como la santa muerte me abandonó la santa muerte no me escucha la santa no me cumple si le vas a pedir algo a la santa muerte hazlo con la certeza de que te escucha cómo quieres que te ayude si no crees que puede hacerlo la santa no tiene que demostrarte nada para que creas en ella tú eres el que tienes que demostrar que le tienes fe creer para ver no ver para creer para el que creen la santa todo es posible quita todos los miedos no creas en las mentiras que se dicen sobre la santa acércate a ella sin miedos sin temores no hay nada que temer si ella llegó a tu vida es porque te quiere ayudar no dejes que tus miedos infundados los cuales nacen del desconocimiento de la sociedad te priven del privilegio de acercarte a la santa muerte la oración diaria no hay mejor forma que fortalecer la fe que orando dedica un tiempo exclusivo para orar a la santa muerte hazlo sin prisas sin distracciones un tiempo dedicado totalmente a orar a la santa ya sean cinco o diez quince cuarenta minutos o hasta una hora el tiempo que tú quieras que te nazca de corazón hacerlo pero que sea un tiempo de calidad verás que si eres constante en la oración poco a poco crecerá tu fe y tu relación con la santa muerte se fortalecerá pídele a la santa muerte que te dé señales todos tenemos momentos de flaqueza y nuestra fe puede llegar a menguar pero lo importante es no dejar que caiga sino luchar para mantenerla y aparte de hacer los puntos anteriores que se dicen en este vídeo para fortalecer tu fe también puedes pedirle señales a la santa y ella te las dará ya sea en sueños apariciones o muchas otras formas si quieres ver qué señales te puede dar la santa muerte de que te escucha de el vídeo que te dejo al finalizar este aprende entre más conozcas sobre la santa muerte mayor será tu fe busca libros podcast información videos todo lo que quieras acércate a de votos de la santa con más años en el culto pide a los que te ayuden a resolver tus dudas conoce a la santa a fondo no te quedes con lo que te dicen los canales de youtube amarillistas o los medios de comunicación alarmistas o con información falsa que circula en redes sociales escucha testimonios otra forma de incrementar tu fe es escuchando testimonios pero testimonios reales de la santa muerte no relatos de youtube sensacionalistas que sólo buscan hablar mal de la santa muerte o desprestigiarla sólo para obtener visitas si quieres escuchar testimonios reales de la santa muerte te dejo un par de vídeos al finalizar este se agradecido otro punto importante es ser agradecido siempre de los siempre debes ser agradecido con la santa muerte muestra de tu respeto tu fe y tu cariño un corazón agradecido siempre es de agrado a la santa y al ser agradecido no me refiero a darle cosas materiales sino simplemente darle las gracias por las cosas que ya tienes por los favores que te da y si eres nuevo en el culto de la santa dale gracias porque llegó a tu vida y porque te permite acercarte a ella cuida tu altar si tienes altar no lo descuides el altar es el reflejo de tu fe en la santa morte si tienes tu altar descuidado si no le cambias el agua si dejas que la fruta se pudre en el altar si dejas que las flores se marchiten en el altar si dejas que el altar se llene de polvo si tienes altar pero sólo lo tienes como algo decorativo todo esto refleja no sólo un descuido del altar sino también de tu fe y de tu relación con la santa muerte cumple lo que prometes otra cosa muy importante para incrementar tu fe es que si le prometes algo a la santa se lo tienes que cumplir por respeto no porque te vaya a castigar lo cual es una total mentira cumple para demostrarle tu respeto demostrar que le tienes fe y que ésta va más allá de un interés ahora dime en comentarios tú qué haces para incrementar tu fe en la santa muerte gracias por haber visto este vídeo deja tus preguntas en comentarios y que la santa muerte tiene tu vida de bendiciones